Hola a todos, soy Roberta Woodward y junto con mi compañera Decila Cárdenas del Colegio Alemán Alexander von Humboldt, estamos aquí para hablarles de Python. Python es un lenguaje de programación creado en los noventas, es un lenguaje que necesita un intérprete para ser ejecutado, es dinámico ya que nosotros podemos darle un valor a las variables conforme vamos avanzando en el programa. También algo muy importante es que no podemos mezclar variables de distintos tipos como letras y números, es una multiplataforma lo que significa que el programa de intérprete esté en Windows, Linux y Mac, por lo tanto no habrá problema en ejecutarlo en otras computadoras. Es muy recomendable para programar y es fácil de aprender porque no es tan estricto en su forma de escritura. Y después de aprender a programar bien en el intérprete podemos pasar Python a la red. Hola, mi nombre es Cecilia Cárdenas y yo les voy a explicar un poco los básicos de Python. Primero que nada podemos usarlo como una calculadora, ya sea para tomar, restar, dividir o multiplicar. Pueden ser desde letras o palabras, nosotros tenemos dos ejemplos. Y realmente nos va a servir, bueno, tanto obviamente también para números, pero también para estudiar ahorraciones. Sobre las variables, tenemos que asignar las variables con el signo de igual, recordando que primero tenemos que poner el nombre de la variable y después cualquier cosa que vayamos a querer asignar. En los números tenemos dos tipos diferentes, que es el int y el float. Un float es un número con decimal y un int es un número sin decimal. Para checar cuál es el de los dos tipos de los dos tipos es, usamos la función type. Y bueno, como dato por eso, si dividimos un int entre otro int nos va a dar naturalmente un int. Y si usamos un float y un int nos va a dar regresar a un float debido a que uno de los números tiene un decimal, entonces el resultado nos va a dar también un decimal. Otras funciones que tenemos es para checar si es verdadero o falso, ya digamos 4 es igual a 4, o sea, si es verdadero, pero debemos usar el doble signo de igual, ya que el otro está en uso. Esta función sirve para que podamos, digamos, sacar, extraer una parte de una palabra o una oración. Tenemos que contar, poner, digamos, los caracteres usando números, pero tampoco nos vamos a poner a contar cada letra que hay. Entonces si queremos usar letra de atrás para adelante, usamos el menos. Y si queremos que sean dos o más letras, tenemos que usar, bueno, los dos puntos, poner el principio de lo que queremos extraer, los puntos y el final. También tenemos esta función que es para checar si hay una palabra o una letra, por ejemplo, aquí estamos buscando la i en tim, naturalmente nos va a salir falso. Y podemos hacer otras cosas, como checar cuál es la longitud de la palabra o oración. Bueno, puede ser tu variable. Y debemos usar también aquí números. Otras funciones que son muy importantes son if, el if y else. Y funciona para checar una condición y si esta es cumple, te va a reducir un resultado que tu expresión. Ahora que mi compañera Ceci les ha explicado las funciones básicas en Python 2.7, vamos a repasar algunos ejercicios. Lo primero que debemos hacer es abrir el blog de notas, que será el espacio en el que editaremos nuestro código. En el blog de notas vamos a escribir nuestro ejercicio. En este caso hay que programar que Python imprima los 25 primeros números naturales. En este caso nuestra variable es n, n va a ser igual a 1 y se va a repetir, Ceci ya explicó la función de while, se va a repetir hasta que n sea menor o igual a 25. O sea que en 25 va a parar de imprimir. Ahí dice printn y mientras va a ser n más es igual a 1. Entonces ya que tenemos escrito nuestro ejercicio y la función, nos vamos a archivo, guardar coma. Y en este caso le vamos a poner ejercicio 1 y tenemos que cambiar el tipo de texto a todos los archivos. La terminación para que podamos ejecutar en Python es py. Y ahí está guardar. Cuando tengamos eso podemos abrir Python. Bueno aquí yo tenía abierto un ejemplo pero sería open y abrimos el ejercicio. Y ya está. Ya que tenemos el ejercicio para ejecutarlo le ponemos run y run module. Y entonces se va a ejecutar solo. Y ahí está. Está bien porque se imprimió del número 1 al número 25. El siguiente ejercicio es pedir dos números y decir si son iguales o no. Para eso necesitamos dos variables. La primera va a ser el valor que nosotros le demos. Entonces el primer número va a ser igual a input y lo que nosotros pongamos y el segundo igual. Entonces si, como Ceci ya explicó si, si el primero es igual al segundo número. Entonces se va a imprimir la leyenda si es igual. Y si no, si no hay otra opción, se va a imprimir no es igual. Entonces abrimos el ejercicio en Python y le ponemos run. Y si escribimos, por ejemplo, 4 y 4, si es igual. Y vamos a correrlo otra vez. Bueno, a ver qué pasa si ponemos dos números diferentes. 5 y 6, no es igual. En este ejemplo, vamos a tener, nos pide un número entre el 0 y el 10 y nos va a regresar ese mismo número con letras en un texto. Entonces, primero que nada, estamos aclarando nuestra variable. Nuestra variable se va a llamar número y el input sirve para que cuando lo corramos, la máquina nos vaya a pedir un número para que pueda funcionar este programa. Aquí, nuestra primera condición es que si nuestro número es igual a cero, nos va a devolver la palabra cero. Si no se cumple, el número es igual a uno, nos va a devolver el uno. Si no se cumple, nos va a devolver los dos. Si ya en serio ninguno de los números de aquí arriba no funcionó, no es el número que ingresamos, va a correr la variable el. Significa que ninguna de las variables de arriba se cumplió. Entonces nos va a devolver 10. Vamos a checarlo a ver si funciona. Bueno, ya había previamente lo había hecho. Aquí tenemos por ejemplo el 5, el 8 y ahora voy a usar el 2. Y podemos ver que funciona perfecto. Nuestro siguiente ejemplo es para identificar cuál de los tres números que tenemos aquí arriba es mayor. Volvemos a hacer lo mismo que antes, declarar nuestra variable como primero, segundo y tercero. Y son los números que nos va a pedir. Porque esto es muy sencillo. Si el primer número que ingresamos es mayor al segundo y es que así mismo es mayor que el tercero, eso significa que el primer número es el mayor. Si el primer número es menor al segundo, pero el segundo número es mayor al tercero, el segundo número es el mayor. Cualquier otra condición, que es lo único que nos queda, sería que el tercer número es el mayor. Podemos checarlo. Vamos a ingresar tres números y van a ir creciendo, digamos. Vamos a usar tres, cuatro y cinco. El tercer número es el mayor. Ahora volvemos. Vamos a volver a correrlo. Otra vez. Cinco, cuatro, tres. El primer número es el mayor. Y digamos que fuera el segundo número mayor. Usamos tres, siete, cinco. Y el segundo número es el mayor. Podemos checar que nuestras condiciones estuvieran bien. Funciona perfectamente. Y pues aquí fueron varios clientes para que les pudiéramos ayudar a que no entendieran. Bueno, pues muchas gracias. Eso fue todo. Esperamos haberles ayudado y que lo hubieran entendido mejor con los ejemplos que hicimos. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.